Atención Uruguay, porque uno de los puestos en los que más dudas hay y menos recambio tiene Uruguay, en lo que se llama el futuro europeo, parece haber una novedad importante. Porque Ignacio de Arroba Barrena está haciendo una de las revelaciones en la Liga Portuguesa y es el golero titular del equipo revelación de Culla Liga. Su equipo actualmente, el Aroca, se encuentra en la quinta posición, está en posiciones de torneos europeos y es la gran revelación del momento porque es un equipo pequeño, pero que este año ya viene rompiendo. Y una de sus figuras es Ignacio, que está dentro de los 10 mejores goleros de la Liga Portuguesa. Tiene un promedio de 1,17 goles por partido, o sea, no es malo. Pero está, como les digo, de cara a lo que se ve reflejado el futuro de Uruguay. Y donde más nos preocupa la delantera y el arco, parece haber recambio. Yo sé que Sergio Rochete es el titular, pero está bueno empezar a tener estas alternativas en Europa. Los leo a ustedes en comentarios. Gracias.